Cebolla Ingredientes para 4 personas 4 cebollas frescas 6 patatas de tamaño mediano 3 huevos Aceite de oliva Sal Y un poquito de pimentón Pelamos y cortamos las patatas en rodajas Freímos las patatas en abundante aceite Las patatas que vamos friendo las apartamos en un plato Mientras vamos friendo las patatas Cortamos nuestras 4 cebollas Ya sabéis, para no llorar Hacerlo debajo de la campana tractor encendida Y cortarlas con un cuchillo muy afilado Una vez que hemos terminado de freír todas las patatas Retiramos parte del aceite Y dejamos solo el imprescindible Para freír nuestras 4 cebollas cortadas Freímos las cebollas añadiendo un poco de sal Y a fuego lento Cuando tenemos fritas las cebollas Añadimos un poco de pimentón de la vera Posteriormente Añadimos las patatas Y mezclamos bien Cuando pasen unos segundos Y las patatas estén blandas A tomar el jugo de la cebolla y el aceite Añadimos los 3 huevos Mezclamos bien Cuando los huevos cuajen Retiramos Ya tenemos nuestra cebolla Buen provecho